Yo no siento nada. ¿Cómo? ¿Cómo fue? Yo no siento nada. Tacho, Tony cuando se bala el culo se mete joder para encercarse a la gilera viento. Mira, ¿tú sabes que no se tira a peo? Él hace... Y en alguna cosa que es nada, me dirían que en la última fotografía que se tiraron, Cheo tuvo que meterle el pie completo. A ver, ¿tú o no? Uy, estoy en chuta. ¿Quién es la mujer? Estaba pensado así. Ay, qué perra. O sea, que esta le húndeló una idea. Quiera le húndeló calvando. ¿Y tú, puta? ¿Nunca coño fue del culo? ¿Cómo? Hasta con lo mellaca que se ve, ¿verdad que sí? Deja, me ejercicio. Yo veo a tu marido con las telas al aire y yo me pongo mellaca. No, tú nunca... ¿Papá malé claro? Mira, está mellaca, miro. A ver... Mira, ¿cómo es la alegría la aeroná? Él me encanta. Mira, tu marido es el suegro. ¿No lo he visto con la taca? No, no. ¡Internacional! ¡Sala, que sí que es, nina! Esto es pendeja que se le dice que está trabajando. Que es ambientalista. Mira, pero tú... Que trabaja enterrando. ¿Cómo es? Que trabaja enterrando. ¿De verdad? Sí. ¿Está bien? Porque... ¿Trabaja en Montecristo? Papi, nunca... No, no, voy a ponerme con esas cafeles aquí, no. Mira, pero tu marido, ¿nunca te has visto que le mames el culo? No. ¿No le mamás ya el culo a tu marido? Ay, por... ¿Él también se pinta los pelos del culo? ¿O tiene ganas en el culo, papi? Yo tengo ganas en el culo. Yo me trineo. Yo como pez del trineo y hasta que lo vea sangre no me suelto. No, como usted. Mira, ve a la puta. Ve a acá. ¿Yo? No, no, la única puta. Ve a acá. Me encanta porque es como mi cocho. Mira. Ay, no, 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 estoy hablando de ti, mi amor. Es usted. ¿Cómo es que hace el personaje de mi cocho, este? Yo lo uso. Cuca, qué sé yo qué. Cuca, ¿cómo qué? ¿Cómo? Yo lo uso, yo lo vendo y yo lo recomiendo. Ah, sí, yo te cojo la teta, puta. Mira, como son las tetas, me encanta, papi, de un apentado. ¿Se te están los caseros y todo? Es un chispito, macho. ¿Un chispito, verdad? Mira, esto es como... Olvidémoslo. Mira, puta, tú sabes que Tony cumple años, ¿verdad? ¿De qué me tengo que ir para el carajo? Porque me tengo que tener un macho de asina. Me tengo como adelantado. Es que yo me prostituyo. Pero, chile, no, usted. Mira que es como se quedó serio. Papi, te va sacando la cartera. Mira, yo por cinco pesos me voy, y por diez te lo meto, y por veinte... Hasta ahí sigue yo, amor, o sea, se trabaja con un caso de droga. Mira, puta, dile algo a Tony, ¿qué ustedes son, amiga? ¿Trabajan juntas? No, amigos de años. ¿Cómo? Amigos de años. Te quisiste mirar a Tony siempre, ¿verdad? Pero estas son las amigas esas que vienen a enamorar del amigo. Mira, pero el amigo tan mujer que ella. Lo que ella no sabe es que mientras ella estaba enamorada de Tony se tiraba a todos los amigos de ella. Todos los novios que era tu, Tony se los tiró. Tito, que me vea. Mira, se están riendo, parece que es una verdad. Tito, que me vea. Mira, me encanta, ¿quién tiene la razón? ¿De verdad pasó? No, pero no fueron todos. ¿Cuántos fueron? La mitad. Así mismo le haces culo a Tony cuando abre. Pero como cuando abre la lata. Mira, puta, tiene unas palabritas a Tony de cumpleaños, yo no sé si quieres sacar... ¡Uepa! Mira, es la policía. Mira, si quieres sacar tu una teta y ponerse en la boca, nos podemos poner alcohol. ¿A que vos te sacas una teta? Dale, teta, teta, teta. No, usted jamás. Mira, me traigo una teta que vos trajes en la trili. Hasta ahí llevo. Mira, vamos a cuesta cojiendo. Mira, díle una prueba ahorita. A mí que me encanta el micrófono. Bueno, Donnie, te recorrí. Feliz cumpleaños. Que tú se bendiga y te llenes de muchas bendiciones. Gracias, gracias. Gracias, gracias. A mí que linda, pues te ha aplauso para ver la teta. Vente. No, no, usted. Ya está pues, me enviamos el chocada. ¡Jua! Ya recogí un burlo, ¿viste? Y no, vea acá, Cheo, vea acá, vuelta. Cheo, vea acá. No me hagas con gente por toda casa. No me hagas con gente por toda casa.